¿Cómo andas la chispera? ¿Todo bien? Bueno, voy a aprovechar y tengo que limpiar con el cepillo Cuando uno tiene óxido Una manera Es un consejo que doy yo Obviamente siempre los talleres tienen que tener abiertos Tienen que tener una ventilación Yo en particular tengo dolor al lado Así que eso me hace que corra Bueno, cuando uno cepilla el óxido Generalmente el polvo, la inercia Uno para acá no permite Entonces el polvo y la inercia va para allá Entonces el consejo que doy Es una vez que cepilla Aguanta el aire Gira Y respira atrás Entonces todo el polvo Que va saliendo Sí, obviamente es aire y va a salir Pero no consume constantemente el óxido Entonces gira Y respira para atrás Vuelve y aguanta El secreto acá es estar tranquilo Concentrarse Y ir largando el aire Tranquilo Y cuando tiene que respirar Vuelve para atrás Bueno, ahí mostré un consejo Hay que cuidarse Obviamente que Cuidado es ponerse barbijo Pero bueno Cuando uno se pone barbijo Te empaña las gafas Así que nada Resimapa Ayudando Y dando los consejos ¡A vermos gente! ¡A vermos gente! ¡A vermos! ¡A vermos gente! Bebé